Y a continuación, seguiremos con otro gran artista, que más que gran artista, es un artista chiquito. Bueno, está bien, está bien chiquito, no se me enoje. Estimado público con todos ustedes, el gran Chiquito Reynando. No, 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 no. No, 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 no. ¡Pensión! ¡Aquí de este rancito! ¡Pensión! ¡Aiguín que yo me llamo bien! ¡Aiguín! ¡Pensión! ¡Sáqueme los lentes! Voy a presentar Alguno quizás no me conozca Mi nombre es Chiquito Reinaldo Te voy a contar un poquito de mi historia Reinaldo Es un nombre que me pone mi mamá Ella me puso Reinaldo Porque dice que yo Soy su rey Ahora chiquito no Chiquito no Chiquito es un sobrenombre Que me ponen mis amigos Que son más altos que yo Y dicen que yo soy chiquito ¡Chiquito! ¡Chiquito! Pero no importa Es un complejo que ya estoy superando ¿Qué? No saben El año pasado Y este año Me anoté en una escuela de circo Estuve en un curso De contorsionismo Mira Lo aprendí con un ruso Vladimir Mira Contorsionismo Buah 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 ¿Qué haces? Buah 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 Es re loco eso Alá 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 como si me está saliendo el bracito Chata 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 Despacito Ahí está ¿Qué? No saben Este año Pude ir a estudiar Baile Danza A Nueva York Fui a estudiar Con Juan La Bolta Uno que baila así Él me enseñó a bailar La canción que a él Lo hizo Super 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 Conocido Mira Aquí está Música Se hizo el boliche Mira Pude ir a estudiar Música Es líder Música Música Mi bracito Música mi bracito me muere producción ayuda ayuda despacito 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 ay no me esperes producción despacito despacito que me duele sana sana ahora 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 que tengo un moquito ahora que tengo un moquito 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 sale ahí moquito 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 que no sabe despacito no sabe lo que me trajeron los reyes magos este año les pedí una batería y que me trajeron los reyes magos una batería uuuuuh panchooon panchooon batería para chiquita chanchol 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 oooooh Iamoh ηamoh panchilipopel ! edipopel y un tamborcito rojo y un tamborcito azul y un tamborcito verde y unTecho Rock'n'roll Pero para, para porque una batería no se toca con las manos ¿Cuánto se toca con la batería? Con palitos ¡Panción! Palito para la mano derecha Depacito 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 ¡Panción! Palito para la mano izquierda Depacito Depacito Ahí está, a ver, a ver cómo suena Oye, ¿cómo va? Mi ritmo ¡Pagota! Mulata Oye, ¿cómo va? Mi ritmo ¡Uy! Casi me saco un ojo Mejor voy a terminar con una canción, una canción suave Voy a decidir con una canción suave Una canción para reflexionar Soñar con los tranquilitos Y que todos nos van a estar tranquilitos Fíjate Ok, pará Vamos a acomodar Por aquí está Música Escuchan Pájame un suave, a buscar ¡Samos de nojo! ¡Comija! Son de nojo Son de nojo ¡Terminando YO! ¡Aprácla! ¡No! ¡No te caldas! ¡No te caldas! Cortá. Cortá, ¿está? Cortá porque me parece que me estarte haciendo. Me parece que me pase un poquito. Pará, pará. Pará porque mi mamá ahora me va a retar porque rompí la batería. Me la regalaron para los reyes magos y ahora yo la abro. ¿Qué? Maestro, ¿me ayudas? Maestro, ¿me ayudas? Porque rompí la batería y es un desastre. El maestro era mí. ¡Hola, maestro! ¡Hola! Hola, hola, maestro. Me voy a pasar a ver. Mirá, mirá. ¡Ah! Ayúdenme. Póngase de este lado. Ayúdenme. ¡Ayuda! 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 Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Depasito. Depasito. ¡Ah! Depasito. Bueno, ya está. Póngalo, póngalo. ¡Ah! 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 ¡Muchas gracias, maestro! Me ha ayudado. ¡Ah, maestro! Me ayuda con la batería porque me parece que rompí todo. ¿Se la llevaría? ¡Ah! ¡Muchas gracias, maestro! ¡Un aplauso para la maestra de mi! ¡Eh! ¡Eh! ¡Si me ayuda, me he trinco padre! ¡Eh! 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 Bueno, ¡eh! ¡Me estoy encantando! ¡Eh! ¡Chicos! Bueno, yo me tengo que ir, porque si no mi mamá me va a casar que rompí la batería. Mejor me despido, y nos vemos después. ¡Ya, amigos! ¡No! ¡No! ¿Cómo están, maestro? ¡Cómo están? ¡Ya! ¡Ya! ¡Viva la almohadena! Fíjense, porque un malabretta convencional, un malabretta normal, que comienza de esta manera. Pero el Roddy tiene la salida banana. O salida ganchera. ¿En qué cosita la salida banana? El malabretta es muy explícito. Dicen que hay que colocar los tres elementos en la mano dominante. Que ni caso en la mano derecha. Los tres por la espalda. Y luego agazapado como un tigre. Haces... ¡Tototot! Tenés que agarrar tres elementos en el aire Si esto sale El manual de Malabretta es muy explícito y dice La gente lo reconoce con un aplauso Atención Ok Ok Bueno, pará Te probaré ¡Eso! Muchas gracias Muchas gracias Y lo primero que hay que aprender a hacer es hacer Malabretta es a pasar Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Luego, lo primero que hay que aprender a hacer es a pasar derecha para afuera Y el dibujo cambia Izquierda para afuera Y el dibujo cambia Dado para afuera Malatísimo ¡Eso! Es como hipnótico esto Pero a los chicos generalmente lo que les gusta son los trucos con altura Mira, mira ¡Eso! ¡Eso! Muchas gracias Muchas gracias Y quiero que sepan Que una de las cosas que trabajamos los malabaristas Es la disociación cerebral La disociación cerebral es la capacidad que tiene un malabarista para poder separar el cuerpo en dos partes Y con una parte del cuerpo realizar una cosa Y con otra parte del cuerpo una cosa completamente diferente Fíjense Con mi mano izquierda Voy a mantener el círculo dos pelotas Y con la mano derecha Voy a hacer algo completamente diferente ¿Eh? Muchas gracias, muchas gracias, público. Y ustedes me ven así ahora, joven, exitoso, buen mozo, con un físico inmediable. Y bueno, pero quiero que sepan que Roddy estudió tres años en la Escuela de Teatro del Rodalcón, el gran actor del Rodalcón. Era un taller de seis meses, pero yo repetí, repetí y repetí. Y hasta que un día me agarré al frente de una puerta y me dijo, flaquito, vos tenés mucho ángel, volada acá, y me echó de la escuela de teatro. Pero me ayudó a unir la expresividad del teatro con los juegos de malabar. Y es lo que sí, a continuación, que son los trucos actorales. Fíjate, vamos a comenzar con un clásico. El loco. Este es el loco. También tenemos el yo-yo. Yo-yo invertido. También tenemos para los chicos, el matapiojo. También tenemos, también tenemos el enamorado. Uy, la caidita, siempre sale. Tenemos el enamorado. Ah, Moncherry, I love you. Es la que se cayó. Pero también tenemos otra, fíjate. Esta se llama La Fábrica. La Fábrica con huelga. Limpia para brisa. Y para los adultos, limia para brisa en Londres. Porque su maneja es el otro lado. Eliminar un chiste pelotitas de Londres. No voy a soledad. Ok, amigos, también una cosa que he descubierto. Que estos elementos se pueden jugar a rebotar en el cuerpo. Ya. Atención. Para tener. Ok. Ya, atención. Acá es que tenemos que la gente ha estado ahí cuando esto. Unica. Y atención. El salto de la bola. ¡Oye! 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 Muchas gracias Che, lo más chico, ¿lo tienen a Messi? Fíjate, esta me la dio Messi cuando vengan a tomar más de a casa Mirá, antes ya ¡Eso! Y claro, también tenemos la gran Liguito Maradona ¡Eso! Muchas gracias Y claro, se puede jugar para arriba Por la espalda Y para abajo Se puede no jugar Y es un momento de aplauso del público ¡Eee! Muchas gracias Muchas gracias, público Realmente Un 20 de palabras Muchas gracias Muchas gracias Bueno, 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 bueno Muchas gracias Muchas gracias Qué barro Qué lindo momento que estamos pasando, ¿no? Qué fantástico ¿Para qué voy a dejar esto acá? ¡Amigos! Prepárense porque lo que van a ver a continuación Pocas veces, ¿no? Voy a hacer un equilibrio en la frente ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Waldo? ¿Qué? ¿Estás peinado? A la fiera me lo quería antes de venir Pero estaba cerrada y me quedó esto Esperá, esperá que siempre tengo Por si acaso Un peinecito Así no estoy desarreglado Mirá, mirá esto, mirá esto Atención Silencio en la sala Mirá ¿Qué? ¡Estás tirado! No entendí Mirá Segundo Motelar Para que está la que está fallada Mirá, mirá, mirá ¿Está fallada? No, no es más grande Igual que las otras Lo que pasa es que tiene retención del líquido Mirá, como que se infla Mirá, silencio en la sala Una cosa, muchos años de cargar Uy ¡Eso! Atención ¡Sí! ¿Qué pasó? ¡No quiero! Bueno, ok No me estaren acá ¿Por qué está? Público, música Por que está público Música ¡No quiero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.